En esta sesión vamos a estudiar el Jacobiano de velocidad angular, y para lo cual ya he dispuesto el significado del Jacobiano de velocidad angular, que en nuestro caso va a ser un mapeo de velocidades de articulación a velocidad angular de la pinza. La relación entre ambos espacios, espacio de velocidad angular de la tarea y espacio de velocidades angulares de coordenadas generalizadas, se realiza a través de este Jacobiano de velocidad angular que forma parte del Jacobiano total, y es la parte inferior, y su dimensión, en nuestro caso, es una matriz de 3 por n, dado que si tenemos n variables de articulación tendremos un vector de n velocidades de articulación, n por 1, que nos va a mapear a un vector de 3 por 1, que es la dimensión del vector de velocidad angular. Por lo tanto, obviamente, la matriz Jacobiana de velocidad angular tiene que ser una matriz de 3 por n. Bueno, por dicho eso, vamos a proceder a calcular geométricamente el Jacobiano de velocidad angular de un robot. Empezaremos diciendo que la velocidad angular total que tiene la pinza, la absoluta, se obtiene, pues sumando, todas las velocidades angulares que hay desde el sistema de referencia 0 al 1, es decir, la velocidad angular que tiene el primer eslabón respecto a la Tierra, más la velocidad angular que hay desde el sistema de referencia 1 al 2, es decir, la velocidad angular que tiene el segundo eslabón respecto al primero, así, puntos expensivos, hasta llegar a la velocidad angular que tiene el eslabón i-1, el i respecto al i-1, y hasta llegar a la última articulación que nos determinará la velocidad angular que tiene el sistema de referencia n-1 respecto al n, todos los vectores expresados en la base 0. Esa expresión se puede poner a nivel de sumatorio como sumatorio desde i igual a, en nuestro caso, desde i igual a 1 hasta n articulaciones, de los vectores de velocidad angular relativos expresados todos ellos en la base 0, que hay desde el sistema de referencia i-1 hasta i. Si desarrollamos esta expresión, y dado que nosotros vamos a conocer los vectores en el sistema de referencia i-1, y vamos a particularizarlos en el sistema de referencia i-1 utilizando la anotación de Inavi-Hattenberg, vamos a observar que en este caso lo que tendremos es que el vector primero de velocidad angular relativa desde 0 hasta 1 ya está expresado en la base 0, pero ahora vamos a expresar el segundo vector de velocidad angular relativa de 2 con respecto a 1 en la base 1 y premultiplicaremos por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0, y así vamos a llegar al vector de velocidad angular relativa de i-1 hasta i y lo vamos a premultiplicar por la matriz de cambio de orientación de i-1 con respecto a 0 para representar dicho vector en la propia base i-1 y lo mismo haremos con el último. Matriz de cambio de orientación de la referencia i-1 respecto a 0 multiplicado por el vector de velocidad angular relativa que hay de la que hay desde la referencia i-1 hasta la n A partir de aquí lo que nos vamos a plantear ahora es una vez calculado el vector de los vectores de velocidades angulares vamos a ver cuánto vale si nos fijamos ese vector de velocidad angular relativo va a ser un vector que va a tener esa dirección y que va a valer desde el punto de vista de magnitud el parámetro de Navidad-Hattenberg teta sui punto a lo largo del eje teta sui-1 por lo tanto volvemos a poner la expresión de la velocidad angular total de la pinza o absoluta de la pinza y ahora empezamos a sustituir los vectores de velocidades angulares relativos el vector de velocidad angular relativo desde el sistema de referencia 0 a 1 viene dado por la articulación teta 1 punto a lo largo del eje zeta 0 expresado en el mismo ya que el índice y igual a 1 por lo tanto me quedará zeta sui-1 menos 1,0 más la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 multiplicado por el vector de velocidad angular relativo de 1 a 2 vendrá determinada por una magnitud teta sui-2 punto a lo largo del eje zeta zeta sui-1 en el mismo más llegamos a la matriz de cambio de orientación del término iésimo matriz de cambio de orientación de i-1 con respecto a 0 por la articulación teta y punto a lo largo del eje zeta sui-1 expresado en el mismo más llegamos al último matriz de cambio de orientación de n-1 y la velocidad angular relativa que hay entre penúltimo eslabón y el último es el tienen una cantidad una magnitud que vale titas u n vamos a poner mejor en vez de titas vamos a utilizar la expresión genérica cus y luego vamos a particularizar para en el caso de que tengamos articulaciones aquí tendríamos cus-1 punto cus-2 punto cus-i punto y la última cus-n punto seguimos seguimos y diremos que la velocidad angular absoluta que tiene la pinza es igual el primer sumando lo dejamos como está cus-1 punto por zeta sub cero expresado en el mismo y ahora el segundo sumando utilizamos ponemos la magnitud por delante de la matriz y me queda magnitud por matriz de 1 con respecto a 0. Y aunque no lo haya dicho, esta matriz va a depender de la configuración de la primera articulación multiplicado por el eje Z1 expresado en el mismo, más llegó a la articulación iésima, me quedará cosu y punto, que multiplica la matriz de cambio de orientación de i-1 con respecto a 0, que depende desde la primera hasta la articulación i-1, y multiplicado por el eje Z sub i-1 expresado en el mismo, más, me queda el último término, va a ser la magnitud de q su n punto, por la matriz de cambio de orientación de n-1 con respecto a 0, que va a depender de todas las articulaciones salvo la última, es decir, desde q su n, desde q su 1 a q su n-1, y multiplicado por el eje, aquí no lo he puesto, por el eje Z sub i-1, Z sub i-1 en este caso sería, en este caso el eje Z sub n-1, expresado en el mismo, Z sub n-1 expresado en el mismo. Sigo desarrollando la expresión, y me va a quedar que la velocidad angular absoluta de la pinza, ahora si nos fijamos en todos estos productos de matriz por vector, en este caso la matriz por vector, lo que me va a quedar es el eje Z1 ya pasado a la referencia 0, sus coordenadas, aquí el eje Z sub i-1 expresado en sus coordenadas en la base 0, y aquí el eje Z sub n-1 expresado en sus coordenadas en la base 0. También estos ejes ahora, desde el 1 hasta el n-1, van a depender, igual que dependía la matriz, ahora van a depender de sus articulaciones hasta llegar al n-1. Por lo tanto me quedaría, primer término, q sub 1 punto por Z0 expresado en el mismo, más q sub 2 punto por Z1 en la base 0, más puntos expensivos, llego al término iésimo, me queda velocidad de la articulación q sub i punto, multiplicado por Z sub i menos 1, expresado en la base 0, y llego al último término, que me queda q sub n punto por Z sub n menos 1 elevado a 0. Y ahora vamos a distinguir dos casos. Si vamos a distinguir ahora dos casos, si la articulación es traslacional, vamos a añadir antes de nada un sumando. En cada sumando vamos a añadir un factor que lo vamos a llamar q sub i, q sub 1 en este caso, que multiplica a q sub 1 punto por Z0, más q sub 2 por q sub 2 punto por Z sub 2 elevado a 0, donde este valor q sub i, en este caso, q sub i por Q sub i punto por Z sub i menos 1, y más el último término, q sub n, que multiplica a q sub n punto por Z0 elevado a n menos 1, y ahora explico el significado de esa q sub i. q sub i vale 0, o q sub i vale 1, si la articulación es traslacional, el hecho de que sea traslacional lo que hace es anularnos la velocidad angular relativa. Si la articulación es traslacional, no tiene velocidad angular relativa, no proporciona velocidad angular relativa entre esos dos eslabones, entre el 0 y el 1, el 1 y el 2, etc. Mientras que si la articulación es trasrotacional, sí que proporciona velocidad angular relativa, por lo tanto, cuantificada como la hemos cuantificado aquí. Y, por lo tanto, volvemos a poder escribir la expresión genérica de la velocidad angular, añadiendo esta nueva variable, chi sub i, y volvemos a escribir en términos de sumatorio, como el sumatorio desde igual a 1 hasta n, de la chi sub i, por q sub i punto por z sub i menos 1 elevado expresado a la base 0. Desde el punto de vista matricial, la expresión anterior la podemos la podemos indicar desde el punto de vista matricial como un vector fila por un vector columna, donde el vector columna van a ser las velocidades de las articulaciones y el vector fila va a ser chi sub 1 por zeta 0. Siguiente término, chi sub 2 por zeta 1 hasta llegar a chi sub i por zeta sub i menos 1. Y el último término será chi sub n por zeta sub n menos 1. Todos los vectores z expresan la base 0. Bien, pues ya tenemos ya, si comparamos la expresión, determinado, ya hemos determinado la expresión del jacobiano de velocidad angular. Añadiendo una nueva variable chi sub i, jacobiano de velocidad angular del robot, jacobiano en este caso geométrico obtenido por métodos geométricos y diremos que en el caso si la articulación es traslacional diremos que esa columna de jacobiano lineal, perdón, de jacobiano de velocidad angular yésima dado que chi sub i vale 0 será 0. Y diremos que el jacobiano de velocidad angular, si la articulación es rotacional, q sub i es igual a tita su i, ese jacobiano de velocidad angular, esa columna pues será o tendrá valor z sub i menos 1. Bueno, eso es todo. Gracias.